Camino hacia el corazón de Jesús Abrir el corazón En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Corazón sagrado de mi amado Jesús Yo, aunque pobre criatura, te doy y consagro mi persona, vida y acciones, penas y padecimientos Deseando que ninguna parte de mi ser me sirva si no es para amarte, honrarte y glorificarte Esta es mi voluntad, ser todo tuyo y hacerlo todo por tu amor Renunciando de todo apego, de toda falta o de todo deseo de pecado Con tal de vivir en ti y nunca desagradarte Del libro del Génesis El paraíso quedó cerrado definitivamente con el pecado original Reflexión La vida Cristo muriendo Abrió la entrada al verdadero árbol de la vida Que nos lleva al gozo eterno Que entrando en su corazón Podamos valorar en esta vida El paraíso de su amor Te invito a descubrir el corazón de Jesús como un paraíso donde puedes encontrar paz, amor, descanso y vida eterna La vida eterna consiste en conocer al Padre y al que envió Jesús El corazón es ese lugar donde descubrir la vida eterna Ese paraíso que te espera Abre el tuyo para dejar el tiempo limitado de nuestra vida Y entrar en la eternidad del amor de Dios Oración Entra en mi corazón Durante cuarenta años en el desierto Israel se preparó para entrar en la tierra prometida Abraham y a su descendencia La tierra con lágrimas de niño encarnado De dolor por un pueblo totalmente cerrado De tristeza al ser en la cruz abandonado Fue fértil Transformando la promesa En un Dios donado Una tierra que tú y yo habitamos solo en el amor Una tierra que es un gran corazón Una tierra que vive, ríe y sufre Desde su encarnación Una tierra que siendo fin Te abraza y te da ahora calor Promesa que como Adán del polvo surgió Tras muchos peregrinos Él mismo en su tienda habitó Morada entre nosotros Uno de los nuestros quiso ser Para como puente Ser caminado Hasta poder mirar a Dios Y Jesús dice a mi alma Entra en mi corazón Y dime lo que ves Largos años Eterna espera Hasta por ti nacer Ahora te lo abro Es tuyo Dime lo que ves Nada oculto En mí también Al Padre verás Busca dentro Junto al Espíritu Y dime lo que ves Y mi alma Dice a Jesús Sangre fuerte Sangre roja Sangre que fluye por tu costado Sangre limpia Que me purifica del pecado Sangre tuya Sangre mía Vida nueva Que me da mi amado Y Jesús a mi alma Entra dentro No contemples Habita Este corazón Que tuyo es Por puro amor Pues no hay Otra razón Entra dentro Y hávitalo Escucha sus latidos De pasión Vivo está Y pronto A perdonar Toda tu traición Y mi alma Le dice a Jesús Quiero entrar Pero tengo miedo De no perseverar Me conozco Y soy débil No sé bien Si podré caminar Quiero entrar Y allí morir Hasta el cielo Y a tocar Dame fuerzas Mi Jesús Para nunca vacilar Y Jesús A mi alma ¿Quieres habitar el cielo Sin temor? Entra dentro Y si confías Ya no me podrás dejar No eres tú Soy yo El que quiere verte perseverar Entra dentro Descansa segura Y déjate Ya amar Del libro Jesús A mi alma Oración para repetir Durante el día Corazón de Jesús Abierto Por amor a mí Permíteme Entrar En tu corazón Y que la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre todos ustedes Sobre todos ustedes